Rubia de oro 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 Caraguata 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 Ciudad de alegría Cada compañía tiene su valor Y añe por un huevo Y allá por la vuelta Pepe, ya topa Oigo, que no Pepe, ya topa Pepe, ya topa Oigo, que no Teniente González Sacapellanía Pepe, ya te dereja Ope, ya topa Ope, ya talla Ope, ya Fu E romp 돼요 Ope, ya topa Ope, ya mu churras Ope, ya Peislapa, Urupi, Yaza, Cuevo, Amo, Veracosta, Peña, Niembo, Llam Agua, Guapo, Ipe, Oye, Ñane, Gente, A, B, I, G, T, Amigo, Ponan Yaza, Uperupi, Yajan, Gua, 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 Su, Gua, Pe, Talla, Saludan Mare, Auxiliadora, Pe, Talla, Gua, G, Pe, Ba, Ñane, Z, Y Milagro, Tu, Isau Ani, Pe, Mo, A, C, C, Re, Saraita, De Inmaculada, Capelura, Y T Peuillao, Humaco, Alfonso, Loma, Su, Verde, Pradera, Piro, Que, A, Se Y, Vitu, Cangrejo, Majeo, Oje, Juan, A, Si, Beba, Que, A, Gua, Siru Aya, Despedido, A, E, Mille, Linda, Se, Coro, Da, I, U, Caraguata Que, Ta, O, I, La, Gua, Tu, I, Por, A, I, Por, A, Beba Alguno, I, Estra, I, Te, Ba, Añan, Dere, Samo, Juru A, Se, La, Se, Y, Botur O, I, Pe, Embe, Te, Pe, Cuera María, Elena, La, Jera No, Lo, Te, Nere, A, Gua, Sir Y, A, Es, A, O, Puc, A, Bu Esta, Flor, Tan, Primorosa Tan, Divina, Tan, Hermosa A, Este, Ba, Tu, Pa, Sir A, I, Cos, E, De, Main, U, Bu Ta, Be, De, Min, De, Pot, Tere Ta, Guera, Hase, Yurur E, Te, Re, Ke, Gua, Re, Zapu A, I, Cos, E, De, In, De, In, De, In, De, In A, I, Cos, E, De, In, 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 De La Igote y Puna Beba, Radiante y Momorambú Ayepo y Menejorú, Carián, Edera y Hueteva Premio Mayor o Nojeva, Norteña y Nacuazú Cada Día Nojeza, Dejazane Motohari Preyaya y Pava Ponahui, Cereza Omojore Pebir Agüepe Agüepe, Noja, Nore Yucuemos De Pucabu y Ramajero, Se Corazón y Piro Apurándose de Upe, Pajéza Opa y Catúne Ayami, Pende, Pupé, Pro Conoce, Mijangua Tenta la cuña esa, Opa y Se Agua en todos lados Pero un desagerado, Edera y Neponá Aporando un dereque, Máima de Cerapixapé Pa' eisano pa' y llane, añe emine libe Que número ayer ure, toro geno y celular pe Aunque sea por mensaje, ya escribi mi oño libe A prometen debe ser, pa' ebe no falta y cene La sea y mero de querer, a ni querer ya pura Teremin te baila, cualquier cosa de yo pura Daiborica tu cuba, de bebo a la gente pa' San José Obrero de la Cordillera Pueblito hermoso, llave, hay que ja Cuna de trabajo, gente muy amable Ese es mi terruño en el Paraguay Lleno de paisaje, de naturaleza Pepeña, guajejo y gusto pa' y te Tobe, taña y me, entre los amigos Hombre, agüipo, nada, metalla, tereré San José Obrero, ningo en todo el mundo Por tu agricultura, nereyekuá Se va y te y mi, a los bananeros Los grandes obreros de ese lugar Cordial saludo, toma GPM Cepollo, pumí, hace años Pueblito hermoso, guajejo y gusto pa' San José Obrero, cero güero, escoba Siempre bien presente en mi corazón Trima, semítame, hay comía, güey Se acata en cada rincón Pasaron los años, trima, las tiempas Y hay copura, más que no yo ni ve Yaja, tu pa' ope, San José, En dame sus mil bendiciones que ya lleve un rey Te haré pa' de ir, reliquia de gloria A que el gran soldado guerrero en Guare Me baja de gina, cuchena, molina Teniente primero, mandú, baja y té San José Obrero, mi pueblo querido Montbrero y Caimero, donde eres que aclamar Esta copo y blano, mi otro te están Eseis Andereje, siempre y mandúar Ayer despedido con todo cariño Con ese hombre, no hay quien debe a ella Se nace agua en mi tierra, querida Nunca en mi vida te podré olvidar Quienes te cuerdas, peimea guaysa Con pura queime, po' saludar Peja, ella la protagonista Peba de coisa, ñanda, tu pa' Músico, cuera, los pura queita Orea, precioro, jeseuca Porque la farra y gusto, jape Cato, estre, ipe, epe, imba Quienes te ala, mamó y cojape Siempre ya, 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 ya Amigo, cuera, pejena, ari Cáncea, peo y quema, oye, presenta Las amazonas, pendejo, y tepe Con su belleza, o adornar Caballería de todos lados O paisa, guaní, o ya, esa Las patronales, Catu, Jicota Yaña, en Duma, oye, anuncia Asociaciones de los jinetes Preparación, Pema, Oimba Que teo, uva, de todos lados Oye, o mi, o mi, o mi, o mi, o mi Cachaca, cumbia, merengue, polca Todos ritmos, ya, en Dupán Cobaja, eña, ne, tradición Ani, que nunca, ya, ye, ja Ginete, ajina, la, onda Y más, ortica, oye, ja Trompeta, bombo, caja, platillo Baby, ture, o re, tumba Eba, de seco, siempre Eba, de cola, mundos, el Paraguay Eba, de esconda, de cala, ya, ye, ja Da esa, iba güe teri De la Yahweh de Escoba Y nace toda hora Andrés que ama de mí Loja y cuba Ni en mí La iglesia va a beber Pero se baila, se queme Cada día Aroesá Daje painé por ajá Ajá, ajá y cua tiare Toco un reporto de aparte Pura que indereje guá A mí que nada es bozú Se en dibe cuñata ahí Roja y jureñe mi mí Na remediante coser Y hace alguna vez Que hay mi oño en dibe de acuerdo Ya jamás agua con él Pero ya viví oño en dibe De colamundo se cordillera Se cura que indereje a dedicar Esta lugar más recorreba Pero no hay poin de yo guapa Con mi arroyo, si eres activa Peita, ari, jón, sasú Tus serranías, tus campos verdes Los diecisiete departamentos O huere, cola, que se apena Andere y me, pe, mojabu, jade O yekua, ba, re, ya, ya, yma Ejose, ape, de sur al norte Este y oeste, tape, porá A la lugar, caturelejita De colamundo se cordillera Cosa y ponaba Eguere copa Tranquilamente puedo nombrarte Como el jardín de mi Paraguay Bellas ciudades Hermosa gente En Telobeba, Jorge y Joa Guaraní, tepe, o castellano Pedelejita, reñe, e, a, ua Como atractivo, re, huere, coba Muchos lugares a visitar Pepe, oí, cerro de la gloria Zona de historia, mando, a, a Yajamí, e, amo, va, porco, e, pe, jeta Religia, ure, guare Hoy me ha de ir La más milagrosa Virgencita Santa Deja a Cuper De colamundo se cordillera Bendita tierra de diversión De las mejores jineteadas En un cultura y tradición Tus amazonas Y tus jinetes Bandita pupe, o desfilá Esos caballos de pura sangre Ape, a, pe, pe, o yo cruzá Cordillera nos peimea, weiza En todo el mundo, po' saludá Coñan de polca, pe, jen, du, huevo Bar león, tragrón, saporá Bellas mujeres, peiporán, wepe Yandere san y gombojorú De colamundo se cordillera Ajá, cuente, bota, e, ye Pá, e, pa, e, re, cu, ma, guare Yandere san y gombojorú Se coloca, y, cuba, y, te, pe, venda Cereza, la, y, nunca te, huir Yandere, me, eva Coño, pe, gusto, na, ya, no, problema I, va, pe, boi Ya, ñangare, coño, no, yo, que Poto, cura, que, y, ve, hoy, ma, boi Música Coahuí condena, ella es decidita Y, guajan, 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 ya, ya, po, hará Se colar de esta llenda, es, amo, hay Ella es prepara, que a tú, es, yu, an, guajan Con brazos abiertos, cero, recibita O, guajeta, se ve la, la, pa, har Es, yu, es, yu, ha, sen, hay, por, y, problema Are, copa, y tema, la, de, ma, de, ma, de, na Este día guajan con el cumpleaños Se saludó, min, de, va, yo, cua, hice Va, lleva, le, mita, cos, en, baracare Ja, ejendo, mi, cos, en, pura, ge El divino dios, tan, de, lo, basa A, tomo, poquín, de, ven, de, la, pe Feliz cumpleaños, a, emita De, vende, ana, y, boteo, un, a, ella, ve Feliz cumpleaños, a, emita De, vende, ana, y, boteo, un, a, ella, ve Música 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 Parientes y amigos Y ya te va y te baja, güero Ande, ara, y, boteo Ore, pura, gey, pero A, compañata Feliz cumpleaños, toro, ella, ve Ore, pura, gey, pero A, compañata Feliz cumpleaños, toro, ella, ve Amo sombrero, lanza sombrero Amo me gusta, mantengo sed Lace sombrero, no hay polla, vero Ay, coye, bu, peru, pise Ya en tu mina, pene, opinión A, lo mejor a alguno gustar Ore, los tres, pening, hoy, de, gusto, pete Y, de, po, y, ro, ro, yo, tunar Baje, a, esta, pensado, y, co, o, da A, lo mejor, pensado, seguí Amo sombrero, lace sombrero Uno, al otro, ro, yo, serví Música A, lo mejor, pensado, seguí Amo sombrero, lace sombrero Uno, al otro, ro, yo, serví A, lo mejor, pensado, seguí Y, de, po, y, ro, yo, serví A, lo mejor, pensado, seguí Te río, mi papá, y te acuerdas Coja en vez de mi abuelo y macete ahí ya sabes Y pirullo para pama, planta ñoño te va a acuerdas Ah, sí, como te acuerdas Música Aje, saje, sa pava, o arriba bojo Cambusi, ñaca, ari, oler, endape, mamá Amo el solar, el arrao, bo el yupe, ñacame Aro, yupama, endape, ro, guapero, ambosa Pues saco, oñe, cambia, la yutana y poli, bello Aro, pen, ten, miento, ya, opa, pa, ma, veí Cada uno ahí sana a mí, aoyapome, aoyaposeba Si vengo adelante lo beba, si el corazón me peí Atención, oyerure, ahora a los presentes Romón veo un IP, me lo oye despedita Atención, oyer, ahora a los presentes Atención, oyer, ahora a los presentes Atención, oyer, ahora a los presentes Y a la mica, el momento Llega un álbum, aando, yupama, yusal, oенная La vida es alegría, pese a que en allá hay copa Por el disculpa que na' hoy, mero algún motivo Se ha fijado, falla, mero sin querer, po' a molestar Lo he llevado y bajado, muchas gracias los amigos Y antes ya lo permitido, hasta pronto lo mitad